Muy buenas familia Megoniana, el día 4 de octubre la iglesia celebra la fiesta de un popular santo que es conocido entre los católicos y no católicos por su vida de pobreza, castidad y la obediencia a Dios. Es por ello que traemos para ti las 9 curiosidades de San Francisco de Asís. Se llamó Francisco por el pueblo de Francia. Su padre, Pedro Bernardone, fue un comerciante que trabajaba en Francia. Como se encontraba en dicho país cuando nació su hijo, la gente le apodó Francesco, el francés, por más que en el bautismo recibió el nombre de Juan. Fue prisionero de guerra durante un año. Cuando tenía cerca de 19 años, antes de su conversión, se unió al ejército y luchó en una guerra que se libró entre las ciudades de Perugia y Asís. Fue hecho prisionero durante un año, pero finalmente fue liberado ileso. Su vida se inspiró en Mateo capítulo 10 versículo 9 que dice, No lleven oro, plata o monedas en el cinturón cuando viajen para predicar el evangelio. Se sintió inspirado a hacer lo mismo y comenzó a viajar para predicar el arrepentimiento en pobreza. En el plazo de un año ganó 11 seguidores. Para el año 1210 había 12 de ellos en total, es decir, igual número que los apóstoles. Entonces, Francisco redactó una regla breve e informal que consistía principalmente en los consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Con ellas se fueron a Roma a presentarla para la aprobación del Papa. Viajaron a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente les daba. El Papa Inocencio III decidió apoyar a los franciscanos después de un sueño. El Papa Inocencio III se mostró adverso al darle apoyo a Francisco y su nuevo grupo de seguidores. Entonces, tuvo un sueño en el que vio a Francisco sosteniendo con su cuerpo la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral de la diócesis de Roma, que estaba a punto de derrumbarse. El Santo Padre interpretó el sueño como una indicación de que Francisco y su grupo podrían servir de apoyo a la iglesia y así les dio el reconocimiento oficial como una orden. Recibió estigmas mientras se realizaba ayuno de 40 días. Los estigmas son una condición en que las heridas de Cristo aparecen sobrenaturalmente en el cuerpo de una persona. Un franciscano que lo acompañó dijo, de repente vio una visión de un serafín, un ángel de seis alas en una cruz. Este ángel le dio el don de las cinco llagas de Cristo. Esto sucedió en 1224 durante un ayuno de 40 días en el monte Albernia, cuando se preparaba para la fiesta de San Miguel Arcángel el 29 de septiembre. La primera piedra de la Basílica de San Francisco de Asís se colocó al día siguiente de su canonización. Fue declarado santo por el Papa Gregorio IX el 16 de julio de 1228 y al día siguiente el santo padre puso personalmente la primera piedra de la nueva basílica de San Francisco de Asís. Su tumba se perdió durante siglos hasta que fue redescubierta en 1818. Su cuerpo fue trasladado a su basílica en 1230 pero pronto fue ocultado por los franciscanos para protegerlo de los invasores sarracenos. La ubicación de su cuerpo quedó en el olvido y no fue redescubierto hasta casi seis siglos después en 1818. Desde 1929, el 4 de octubre, también se celebra el Día Internacional del Animal en honor a San Francisco de Asís, quien fue de los primeros en predicar que los animales también eran criaturas de Dios y por ende gozaban de los mismos derechos que los humanos. San Francisco de Asís nos enseña el valor de la humildad y el sacrificio, a vivir con sencillez, austeridad y mucho amor a Dios. Nos enseña a vivir cerca de la palabra del Señor y no del apego a las cosas materiales, a saber encontrar la felicidad en lo que tenemos aún en la pobreza y también a reconocer que todas las criaturas somos iguales. Bueno familia Amigoniana, gracias por ver este vídeo. No olvides de suscribirte a este canal dándole clic en el botón que aparece en pantalla. Compartir y darle like para más contenido amigoniano.